Lely ha usado siempre música de bandas emblemáticas, desde los Beatles, Michael Jackson, y ahora es Soda Stereo, es impresionante. Para lo que estamos rescatando los multitracks, la gente por ahí no sé si entienden todo cuando uno dice multitrack, pero en realidad son las cintas originales donde habíamos grabado las canciones cuando se mezclaron. Entonces tenemos la posibilidad de volver a mezclar ahora muchas cosas, muchos momentos de la carrera de Soda. Faltan algunos discos, pero los más emblemáticos están. ¿Y sería el show de decir qué? Exactamente. No, lo que están armando, lo que nos están mostrando es algo, me parece, que va a ser espectacular. ¿Vos qué vas a hacer con eso? Porque mezclar una obra que está terminada es como el tema Yesterday y no se mezcla de nuevo. Mirá, primero me estoy emocionando con Charlie, me estoy emocionando mucho de volver a escuchar, volver a leer los viejos informes que nosotros escribíamos, que pensábamos que lo iba a agarrar algún arqueólogo en el futuro y los estamos viendo nosotros ahora de vuelta. Claro. Y de eso te hace acordar muchos momentos, ¿no? Muchos momentos que fueron mágicos para nosotros, momentos en los que estábamos adentro del estudio haciendo los discos, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Cómo hubiera tomado...? Pero nada, suena como tiene que sonar, ya uno escucha y ya suena como tiene que sonar, pero de repente escuchar en solo la voz de Gustavo cuando tenía 24 años, ¿viste? Que era una cosa espectacular. ¿Cómo crees que hubiera tomado él todo esto? ¿Cómo se hubiera metido de lleno, como era él, de obsesivo con el trabajo? Y mirá, los del CIL también son muy obsesivos con el trabajo, sí, la verdad que... Se hubieran matado, ¿ves? Sí, es como que está muy presente el alma de Gustavo en ese sentido porque ellos ya están, te digo, chicos, en enero es como agosto de ustedes, espero que en agosto tengan la misma gana de trabajar que la que están teniendo ahora, porque se están viniendo para acá ahora el 17 de enero, vamos a tener una sesión ya de una semana trabajando sobre los temas. La idea es que la música acompañe los actos, ¿no? Claro, sí, claro, la música es como el eje alrededor del cual... Exactamente. Para el que no fue nunca, a ver, algún espectáculo del Cirque du Soleil, ¿no? Y tiene la fantasía de revivir Soda Estéreo, ¿no? Digo, todos los que llenaron los 6 River. ¿Van ahí? ¿Con qué se encuentran? Digamos, hay un escenario donde hay mucho acróbata, están las canciones de Soda. ¿Ustedes van a estar en algún momento? Mirá, hay de todo. Lo que están buscando es, sí, gente que hace performance, pero no es solamente acróbata, sino que el espectáculo del Cirque du Soleil es un espectáculo de multimedia, de luz. Impactante. Es impresionante. Sincronización. Es impresionante. Es uno de los espectáculos más grandes que podés ver hoy en día. Va a haber un momento para que haya una batería, un bajo y sube. Que combina distintas disciplinas. Ellos suelen tener cosas en vivo. En este caso me parecía que, primero, son un montón de presentaciones. Si lo ves a pensar, cuando larguemos el 2017 van a ser todos los días, quizás unos cuantos años. Y la verdad que es agotador. Es un trabajo, como decíamos con la gente del Cirque, es un trabajo que lo pueden hacer chicos de 20 años. No estamos preparados para eso. Y me parece que al no estar Gustavo también no tiene mucho sentido que estemos nosotros en vivo tampoco. Creo que la obra pasa por otro lado. Es una recreación inspirada en la música del Soda Estéreo. Va a estar la música del Soda Estéreo, pero en realidad es una obra que va a la apuesta, a las luces, a la emoción, básicamente, que es lo que estamos tratando de apuntar. La gente del Cirque, cuando se acerca y les cuenta el proyecto, ¿les dice por qué eligieron a Soda Estéreo? Hay millones de bandas alrededor del mundo. En realidad fue una idea que surgió de la cabeza de Roberto Costa, Diego Sáenz, con Daniel Kohn. Empezaron ellos a contactarse ellos con el Cirrus Soleil. No fue que vino el Cirrus Soleil porque descubrió a Soda Estéreo. Y no fue fácil para ellos. Ellos nos contaban en la presentación que se hizo hace poquito en San Telmo, ¿viste? Que obviamente reciben un montón de bandas que quieren este proyecto. Le dijeron que no a... A Bob Marley, creo. Lo descartaron porque para llegar a todo esto hubo que pasar muchas pruebas, o sea, hubo que hacer cosas que hicimos estudios de mercado, por ejemplo, nunca lo habíamos hecho con Soda. Fue algo... Cuando vi los resultados de los estudios de los Focus Group, me emocioné mucho porque realmente ver lo que vos produjiste, la secuela que dejaste en la gente ahí explicada, ¿no? Con terminología científica. También buscan qué mensaje dar ellos, ¿no? Cuidan mucho cada detalle. Supongo que las letras de Soda Estéreo le deben aportar lo que necesitan para darle a la gente este nuevo espectáculo. Sí, sí. Michelle, que es el director, que es el que está... Su cabeza es la que está armando en este momento el espectáculo. Es una persona muy sensible. Y entendió inmediatamente que esto es una cuestión que pasa más que nada, más que por lo espectacular, pasa por la emoción. Claro. Por tratar de dispararle, porque lo ven con la gente, los latinos que trabajan con ellos allá en Montreal, que al vernos a nosotros lo primero que se produce es emocionar, se ponen a llorar mucho, pues no lo pueden creer. Entonces todo... Ese es el sentimiento que ellos después de estudiar mucho a Soda Estéreo rescataron qué es lo que produce Soda Estéreo. Nos vas a hacer llorar.